hola amigos bienvenido a un nuevo vídeo de trabajo desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis entonces en este vídeo os voy a enseñar el mayor pago que se ha conseguido jamás bueno el mayor pago conseguido en no books ahora vamos a enseñaros este pago no se crea y que está hecho de un día para otro este pago lleva muchísimo tiempo pues se lleva ya trabajando un año aproximadamente como podéis ver ahora entonces este pago lo que quiere es recargar que todos nosotros yo también me incluyo que lo consigamos en alguna algún día es un pago muy goloso y como voy a ver esta página sigue pagando lleva pagando desde el 2007 enfriarse todos los años que lleva ya lleva con nos lleva ya nueve años aproximadamente entonces podéis ver un poquito echar un vistazo al post os lo voy a dejar debajo del vídeo para que le echéis un vistazo para que no tengáis problemas este pago pues algunos podréis decir sí pero es que claro los referidos no dan dinero no es que no cuánto nada son excusas este pago tenemos que trabajar conseguir referidos por nosotros mismos job derrotada crisis jamás ha rentado ningún referido en ninguna de las páginas porque se lo trabaja y claro y está consiguiendo referidos como todos nosotros podemos conseguir en muchísimos yo por el momento empecé en este mundo no hace mucho y ya llevo bastantes con el referido conseguido gracias a derrotada crisis como podéis ver entonces le podéis echar un vistazo al post ahora voy a enseñar que el pago ha sido de 3.341 dólares y como he dicho ha sido el resultado de un año de trabajo ha sido 12 meses justamente ha sido 12 meses subió otro pago de 250 dólares él empezó en la página pero lo fue dejando y hasta hace un par de años personalmente creo que he dicho pagando el 2007 y se lleva desde el 2008 bueno un año arriba un año más qué estaba diciendo bueno así eso que este este pago lleva muchísimo tiempo trabajándolo él ha conseguido muchísimo referido para conseguir este pago y uno de los pagos mayores que sea más alto creo que se ha conseguido en negocios entonces podéis echarle un vistazo a esto aquí lo explica perfectamente ya que solicita el pago nos cobre una comisión del 2% próximamente entonces el pago fue de 3.341 pero él ha cobrado 3.274 con 49 que no está nada mal y me han descontado y le han descontado 66 dólares una cifra irrisoria comparada con otra página de verdad vamos a abrirlo para que veáis el pago y aquí lo tenéis como estáis viendo el pago sin ningún problema no podéis echar un vistazo podéis verlo tranquilamente y ahora ya os cerraré bueno esto también lo dejaré debajo para que les sea un vistazo aquí está también alguna de las cosas que os pueden interesar de la página y aquí para registrarte en la web aquí en derrotada crisis que dejamos nos van a unos botones por la web aquí están los banners y aquí están los botones te recomendamos que siempre te registres en la página a través de derrotada crisis para registrarte a través de las personas que te trajo derrotada crisis siempre nos tendremos que ayudar entre todos esta página aquí somos una gran familia aquí nos ayudamos entre todos no nos pisoteamos entonces si alguien os ha traído a este post oa este vídeo registraros a través de él entonces yo os aconsejo que registren derrotada crisis filiados entonces debajo de youtube tengo un vídeo explicando la página y también cuando os registréis aquí en área de aquí en vídeos de ayuda también tenéis cómo funciona la página perfectamente por eso ha dicho haré de miembros como entró un momento aquí solamente promocionando este post este link pero donde mejor dicho podemos conseguir referido todas las páginas si se registran en derrotada crisis a través nuestra pues entonces qué pasará que si se registra alguno de las páginas sería referido el nuestro como veis yo empecé sin nada y fiar de todos los referidos que llevo ya en la página de segundo nivel del tercero del cuarto y tengo hasta hasta siete niveles como podéis ver lo que se puede conseguir a través de aquí bueno yo espero que haya gustado este vídeo era para enseñaros el pago que ha hecho derrotada crisis en la página vamos a entrar aquí aquí le podría ser un vistazo a las cosas yo iré haciendo vídeo explicando poquito y yo espero que haya gustado el neobux tiene por supuesto el cinco estrellas por nosotros y una de las páginas más fiables junto a clicsense que hay hasta ahora en el mercado entonces yo espero que haya gustado como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando suba los vídeos y le puedes dar el dedito que está para arriba no cueste nada me hacía un favor del copón bueno así espero que os haya gustado este vídeo me despide todos ustedes hasta próximos vídeos en adiós